El primero y más importante de los pasos para iniciar en el mundo del café es la adquisición de tu molino o moledora. Estas moledoras nos permiten que el grano de café, con todas sus frescuras, con todos sus volátiles, con todos sus aromas puedan percibirse en la taza y no sepa a guardado. Soy Juan Juárez Tizábal y hoy vamos a hablar de molinos. El primero es un molino eléctrico marca Chardor, es especialmente diseñado para expresos, sirve igualmente para hacer drips, prensa francesa, cold brew, simplemente es un molino espectacular. Este molino puede funcionar excelente en una cafetería. El segundo es un modelo igualmente marca Chardor, un poco más casero, utilizado principalmente para personas que están iniciando en este tema de su café recién molido en casa. Maneja diferentes moliendas para finas como una moca o para moliendas gruesas como una prensa francesa. Consta básicamente de dos botones, uno para controlar la molienda y qué tan fina la queremos y otro botón que nos permite ajustar la cantidad de tazas, es decir, el tiempo que va a estar la máquina en funcionamiento. Pueden agitar un poco la moledora para evitar que queden granos sin moler y nos queden residuos en la tolva. Ahora hablemos de los molinos manuales. Hay que ser muy precavido a la hora de escoger estos molinos, dependiendo de nuestras necesidades y nuestro presupuesto. Hay molinos muy buenos, igualmente su costo puede ser elevado. Les recomiendo ver muchos vídeos antes de escoger qué molino van a comprar. El criterio aquí es consistencia. El corazón del molino se encuentra en las cuchillas. Vamos a encontrar en este vídeo específicamente dos tipos de cuchillas, cuchillas cónicas y cuchillas planas. Asimismo encontraremos diferentes materiales para cada una de esas cuchillas. Podemos ver de cerámica, de aluminio, aleaciones, acero inoxidable. Moledoras manuales muy económicas, mucho cuidado. Esto abunda en Amazon y en algunas tiendas. No son muy recomendables porque sus cuchillas son de cerámica. Esto junto con algunas partes plásticas en su eje no va a permitir una molienda consistente. Moledora marca Tymor, una moledora mucho más consistente con partes principalmente en metal o aleaciones o en aluminio. Esto permite una mayor consistencia, mayor durabilidad y esto es lo que llamaríamos una moledora de gama media con un buen precio asequible versus su calidad y rendimiento. Moledora comandante. Es una moledora hecha en Alemania, principalmente en acero inoxidable. Es muy consistente y duradera. Su ventaja principal para mí es que permite replicar las recetas a nivel de molienda con otros baristas. Esta es la moledora que uso actualmente y la recomendaría principalmente para filtrados. Finalmente tenemos dos moledoras eléctricas. La primera es marca Chardor, es una moledora con un tablero digital. Esto es una rebaba o cuchilla cónica. Es una cuchilla que da gran consistencia a acero inoxidable. Aquí podemos ver la otra parte de la cuchilla. Es fácil de desinstalar para poder limpiarlas. Se recomienda limpiarlas aproximadamente cada 15 días o cada 20 moliendas. La segunda es una moledora marca Chardor. Estas modelas son de un material, una especie de aleación de metal. No son muy recomendables porque más que cortar el café de forma fina lo que hace es triturarlo. En mi caso esta fue una de las primeras moledoras que tuve y me regaló muchísimas buenas tardes de café. En resumen tres grandes razones por las cuales deberías empezar a moler tu café y no comprarlo molido porque hay una mayor frescura. Los granos ya molidos se exponen al aire y van a perder gran parte de su aroma y sabor. Moler nuestro café tan pronto vamos a consumirlo nos permite que todos los aromas y complejidad de los sabores queden en nuestra taza. Va a haber una mayor extracción. La molienda es esencial para el café para lograr una buena extracción del café. El café molido si está demasiado grueso o demasiado fino va a sobre extraerse o extraerse poco lo que nos va a dar una taza un poco más plana, menos compleja, menos sabor. Finalmente el control de la dosis. Cuando tenemos el café ya molido muchas veces se desperdicia gran parte del café que no se usa por el mismo tamaño de la molienda o porque definitivamente no sirve para el método que estamos usando. Esta es otra ventaja y es que vamos a poder moler nuestro café de acuerdo al método que estemos usando, sea prensa francesa, cold brew o un dribbler B60. Déjenme saber en sus comentarios cualquier duda, pregunta o comentario al respecto de los molinos. ¿Qué opinan de ellos? Si tienen alguno en este momento o quisieran tenerlo. El segundo paso para obtener un muy buen café en casa será medirlo y esto hablaremos más adelante sobre las grameras de café.